Belinda siguió de manteles largos, disfrutando de su cumpleaños en Disneylandia. No cabe duda que todos tenemos un niño interior, así lo demostró Belinda, pues con estos videos se puede ver lo divertida y emocionada que se encuentra disfrutando, e inclusive en la montaña rusa, ayudando a vencer el miedo de su progenitora. La cantante ha disfrutado de este paradisíaco lugar de diversiones al máximo, con diferentes actividades en este lugar tan hermoso. Así es como Belinda celebró su cumpleaños número 33. Si les ha gustado la información, te invito a que dejes tu like y tu comentario, además de suscribirse al canal activando la campana de notificaciones, para estar al día de contenido nuevo. Gracias, nos vemos en un próximo video. Gracias, nos vemos en un próximo video.